Otro triunfo para el Barça aquí en el Camp Nou, amigos, otra victoria, le ganamos 1-0 al Granada. Sí, 1-0 nada más por la mínima ante el equipo que va último en esta Liga Española ante el colista. Solamente le pudimos meter un gol a este Barça con tanto gol, con la MSN, con los mejores delanteros del mundo. Hoy solamente un gol ni siquiera marcaron los tres de arriba, marcó Rafinha Alcántara. Rafinha que está en estado de gracia realmente, la está haciendo muy bien Rafinha, las oportunidades que tiene las aprovecha muy, pero muy bien. Así que vamos a hablar un poco del partido porque fue un partido aburrido, vamos a decirlo, fue aburrido. La primera vez hace bastante tiempo, no me pasa de venir al campo y de estar un poco ahí como vamos, vamos a crear un poco de oportunidades porque el Granada hoy se cerró atrás y el Barça no tuvo variantes ofensivas para poder superar esto. Extrañamos en la mitad de la cancha a Iniesta y a Busquets. El Granada que es un equipo flojo, es un equipo débil, es un equipo que tiene algunos jugadores buenos, pero no grandes individualidades. Hoy vino acá el Camp Nou y se plantó atrás y no nos dejó pasar, puso 5 en la defensa, 4 en el medio campo, un solo delantero que prácticamente jugó atrás de la mitad de la cancha todo el partido. Y el Barça en el partido número 1500 aquí en el Camp Nou, 1500 partidos cumplimos aquí en el Camp Nou, fue con triunfo, gracias a Dios. Pero 1 a 0 como decimos, este Barça no pudo encontrar las variantes ofensivas para superar esa defensa, para romper una defensa del Granada que, por ejemplo, del Atlético de Madrid, en el Calderón se comió 7 goles. 7 goles, entonces toca ahora reflexionar un poco y a mí me preocupa esta situación porque realmente, a pesar de la victoria, a pesar de que nos quedamos con los 3 puntos que es lo más importante para seguir prendidos ahí en las primeras posiciones porque el Madrid ganó, me parece que tenemos que reflexionar un poco de que si esto nos pasa contra un equipo mejor, contra un equipo de mayor rango, un equipo de mayor categoría, ¿qué vamos a hacer? Porque se vienen rivales importantes en estancias decisivas de Champions, se vienen también rivales más difíciles en la liga, se va a venir el Sevilla dentro de poco, ¿y qué va a pasar con equipos mejores? Si nos juegan de esta manera, si nos juegan defensivamente, porque al Barça cuando le juegan al ataque nos dan más espacios, pero ¿qué pasa cuando juegan así? No podemos encontrar las variantes, si no tenemos a Iniesta o no tenemos creación en la mitad de la cancha, no está Busquets, no podemos encontrar la conexión entre los mediocampistas y los delanteros, la MSN hoy estuvo desaparecida, estuvo apagada, Messi que venía muy bien, que viene haciendo una muy buena temporada, hoy perdió muchas pelotas, no se lo encontró fin, ustedes saben que lo va a Messi, pero hoy hizo un mal partido, después tenemos a Suárez que tuvo algunas ocasiones muy aisladas, pero también muy poco de Suárez también, Neymar fue el mejor para mí de la MSN, tuvo algunas ocasiones, diriblió bien por la izquierda, es el mejor regateador de la liga en este momento, es el que más regate completa, la verdad que Neymar fue el mejor de la MSN si tendría que puntualizarlo, en el mediocampo hoy Luis Enrique paró a Rakitic, puso a Denis Suárez y le dio la oportunidad también a Rafinha, Rafinha como decíamos antes, que mediocampista que encontramos en la posibilidad que tiene, entra y mete goles, ya lleva 5 en esta temporada en 6 remates, disparó 6 veces al arco y 5 fueron goles, una media goleadora muy buena para Rafinha, que encima es el máximo goleador como mediocampista, es el máximo goleador mediocampista entre las 5 ligas europeas, la verdad que Rafinha lo está haciendo muy bien, por él nos pone muy contentos, para mí fue, si le tengo que dar el premio al jugador del partido, se lo voy a dar a él por el gol, porque está muy bien, si bien tampoco es que hizo un partidazo, en la defensa muy poco, porque no nos exigió el Granada de cierto, Maschenero y Umtiti estuvieron como centrales, Umtiti para mí fue el mejor de los dos, lo hizo muy bien, Sergio Roberto también un buen partido volviendo después de la lesión, en el arco Ter Stegen se podría abrir a su casa Hermione, así este después haber vuelto, porque realmente que Ter Stegen ni la tocó, la próxima vez Ter Stegen puede jugar el quinto arquero de la Masía contra estos equipos, porque realmente hoy muy poco el Granada, como decíamos, era obvio que se iba a venir a plantear un equipo así, que se iba a poner de esta manera, pero a nosotros nos faltó creatividad, nos faltó intensidad, nos faltó ideas, tuvimos menos ideas que los guionistas de los teletubbies, hoy poquito, poquito, a mí este Barça es así, a ver, cuando yo veo un Barça como estos, a mí me sale decirles que existiendo la porcelana, a mí la cerámica me angustia chicos, y existiendo Barças como los que conocemos, este Barça de hoy me angustia, me angustia y la verdad que tengo ganas de ver cambios en esto, porque no es la muerte de nadie, ganamos, ganamos, lo importante es ganar, el triunfo, seguir arriba, seguir peleando, pero uno a cero contra el último de la tabla, que antes cuando había venido aquí en 22 partidos, había perdido todos los partidos y empatado, hoy también perdió, pero a lo que voy es que siempre le habíamos metido más de 3 goles por partido, teníamos una media goleora contra ellos, de 3.8 goles por partido, casi de 4 esta vez, uno solo y ahí no más, después de un par de rebotes, Neymar le pega, palo, y la agarra Rafinha con una chilena y nos salvó, porque si llevábamos a empatar hoy con el Granada, era, amigos, una debacle deportiva para el FC Barcelona, queda bastante para analizar, quiero saber qué piensan ustedes también amigos, se viene ahora el partido contra la Manchester City en Inglaterra, así que vamos con todo, vamos a levantar un poco los ánimos y el nivel también, que se viene un partido complicado contra el Manchester City de Guardiola, que acá le ganamos 4-0, pero créanme va a ser diferente la historia allí en Manchester, amigos, suscríbanse a nuestro canal, siempre suscríbanse a nuestro canal, si todavía no lo han hecho, haciendo clic aquí abajo, visiten nuestro sitio web porque es espectacular, tiene toda la data del FC Barcelona, también el link lo encuentran en la descripción, síganos en Facebook, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todas las que tenemos, denle like al vídeo y nos vemos pronto chicos, visca el Barça, yo me voy a casa, no, me voy a casa, voy a preparar unas copas, y me voy para la de fiesta, que hoy es sábado chicos, vamos a festejar. ¡Gracias!